Marcelo ha trabajado con Belinda Súper cantante Y con Belinda, porque bueno, bien dices que habías trabajado con muchos, ¿no? Precisamente con muchos artistas del regional, tanto del regional tradicional Pero llega a tu vida Belinda Que es, este, pues no grupera como tal Pero es una chava que ha estado cantando durante muchos años Es una niña artista Es un referente también de la música pop de los 2000 Sí ¿Cómo llegó a tu vida y cómo defines tú trabajar con Belinda? ¿Cómo fue? Pues, pues la verdad es que fue algo muy esporádico O sea Eres el productor de Cactus El productor de Cactus, sí Y 300 noches también Ay, no más Casi no fue polémica Fíjate que en Cactus Tal cual me hablan y me dicen, o sea, del team de ella Eh, queremos hacer un track, queremos hacer un track regional Tú estás haciendo, pues lo que está pasando ahorita Vamos a ver qué sucede Pero cuando llega Belinda al estudio Tenía muy, muy clara la idea de lo que quería hacer Entonces ya fue un trabajo en equipo hacer que esa canción sucediera Y que obviamente los dos mundos se embonaran Que Belinda no dejara de ser Belinda Que el regional no dejara de ser regional Entonces eso creo que fue el reto principal de la canción Pero te digo, Belinda llegó teniendo súper claro qué es lo que quería hacer Y pues nos juntamos y dijimos, vamos a darle Oye, pues quedó muy bien, pero era como, como, bien dices tú Era un reto también para ti Porque dentro de todo la voz de Belinda Es una voz muy melodiosa Muy dulce aparte Es una voz muy dulce Y de repente meterla a lo tumbado Que son como cuatro tonos abajo Que, o sea, que se tiene que ir a lo sad Y hay que recordar que antes esto era música sad Este, ¿cómo fue hacer eso para que no se perdiera ni la esencia ni la dulzura? Pero que además no se oyera como fake Pues fíjate que Qué difícil, qué difícil Parece que fue, que fuera algo difícil Pero no lo fue O sea, honestamente De verdad Honestamente estando ya en el estudio Ella fue muy ágil en saber cómo hacerlo para que sonara bien Y siguiera sonando y teniendo su esencia del track Tal vez hicimos solamente una adaptación del tono del track Pero todo lo demás fue ella Ella tuvo completamente esa agilidad Para hacer que combinaran los dos O sea, su mundo y el del regional Y quedara espectacular A mí, por ejemplo, la de 300 noches me gusta bastante A mí también me gusta mucho Y siento que independientemente de las demás canciones Como Cactus, que también es bastante buena Sí siento que 300 ahí sí como que embonó O sea, como que ahí siento como que ya cayó, ¿no? Como sí se la creí, pues No, pues desde Cactus Desde Cactus, la neta Y 300 noches, pues 30 noches es un rolón